Muchas gracias, señor presidente. Una vez más nos presenta un decreto que compende a medidas varias e inconesas y también, una vez más, que se quedan cortas. Algunas de ellas, efectivamente, necesarias, aunque a nuestro juicio insuficientes. Otras, sin embargo, no pueden contar con el apoyo del BNGAP, pues suponen una línea que no compartimos de dar ayudas a grandes compañías por su reducción de ingresos en el periodo de esta alarma sin atender a su situación financiera global. Decía Merchez Purúa que con ustedes nunca se llegaba a un puerto, salvo las navieras, porque éstas sí ven reducidas las tasas, lo que supone rebajar los ingresos de las arcas públicas. O se prevé, por ejemplo, reequilibrar económicamente a las empresas concesionarias de autopistas, considerando incluso aumentar el plazo de concesión. Concesiones ya amortizadas, como es el caso de la P9, no debieran contar con nuevas aportaciones de dinero público, si no es para su rescato la eliminación de los peajes abusivos. Por cierto, un compromiso que han adquirido realmente con Galiza y que estamos esperando, no nosotros, sino todos los gallegos y gallegas que cumplan. Llama también la atención que utilicen este Real Decreto para surreticiamente dejar de considerar a ENAIDE como medio propio, dando un paso más en su privatización. Si realmente se pretende una reactivación, sería mejor dotarla de carga de trabajo y mantenerla en el sector público. Termino. En definitiva, se sigue apostando por facilitar las con bonificaciones, deducciones o rebajes fiscales la pervivencia de grandes empresas, pero para las clases populares, pymes y autónomos se sigue manteniendo la línea de aplazamientos moratorias. Ahora ampliado, es verdad, una medida necesaria, pero como decíamos, insuficiente, por lo que el Venegá se va a abstener. Obrigado. Muchas gracias.